Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar, como les decía, se va a dividir en dos, básicamente la reunión de hoy. Por un lado, vamos a referirnos a las decisiones que tomamos en el marco de la cátedra, en atención a las decisiones que tomó la UBA y que tomó nuestra facultad. Y la idea, nosotros ya mandamos un mail en el día de ayer, a la noche, cuya idea fue que sea claro, así que vamos a ver qué tan claro fue, cuestión de que ustedes puedan hacer preguntas respecto de las decisiones que hemos tomado. Y después, vamos a ir directo a la clase de interpretación, que ya les decía, va a ser una clase distinta a las que veníamos teniendo, va a ser una clase más parecida a lo que hacemos en presencial. Esto es, que ustedes sean protagonistas, que ustedes participen activamente y que vayamos charlando respecto de la resolución del caso, por eso era tan importante que hicieran el caso, que hayan leído, y de manera que ahora podamos participar y cada uno, una, ir dando sus respuestas y trabajar el texto de esa manera. Y el tema. El tema de interpretación, están los textos, va a estar la clase de hoy, que va a estar centrada en el trabajo práctico, y los videos que vamos a subir, que se van a subir después de esta clase, que van a ser videos grabados por distintos docentes de la comisión y de la cátedra. Bueno, vamos a empezar por las decisiones que hemos tomado, que son las siguientes. La primera definición clave es que vamos a seguir con la cursada virtual. Ustedes saben que la facultad emitió una resolución, si mal no recuerdo, el domingo, o el fin de semana, estableciendo un nuevo calendario académico, que empezaría el primero de junio y terminaría el 15 de agosto para el primer cuatrimestre, y un segundo cuatrimestre que empezaría el 18 de agosto, o sea, tres días después, y terminaría el 12 de diciembre. Sobre la base de tomar que ese calendario se va a respetar, y que estaríamos en clase el primero de junio, quiero decir algo. Todos los adjuntos que hemos charlado, y con los que hemos compartido, tanto de nuestra cátedra como de otras, tenemos serias dudas de que el primero de junio se pueda empezar la cursada presencial. Me imagino que ustedes también tendrán las mismas dudas cuando vieron primero de junio, sobre todo cuando se está hablando de que el pico de la pandemia va a ser mediados o final de mayo. Esas dudas las tenemos todos. Y todas. Pero nosotros nos vamos a manejar con... Tomando como cierto que el primero de junio vamos a tener clases presenciales, y las decisiones también se toman, previendo la posibilidad de que no sea así, y que no tengamos clase el primero de junio, y que la facultad o la universidad tomen nuevas decisiones después. Con lo cual, en base a esa situación, es que hemos decidido mantener la cursada virtual, porque es la única forma que tenemos de mantener la cursada. O sea, no es una opción entre presencial y virtual, sino que no hay opción de presencial hoy. Razón por la cual la cursada virtual va a continuar, y si tenemos, ojalá que tengamos clases presenciales, que son las que a nosotros nos gusten, las que estamos preparados mejor para dar, empalmaremos los contenidos del curso que dimos, la parte virtual, con los presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a seguir dando clases desde la clase que hayamos terminado en dar virtualmente, seguramente tengamos algunas oportunidades de repaso, como para evacuar dudas, y poner a todo el mundo más o menos en el mismo nivel, y vamos a aprovechar a su vez ese curso presencial para dar los temas que no dimos virtualmente, para repasar los temas que dimos virtualmente, y para hacer cosas nuevas. ¿Está bien? Para hacer prácticas, para hacer clases mucho más colaborativas, de trabajo, juegos de rol, nos vamos a divertir, la idea es que nos divertamos un poco también si volvemos a las clases presenciales durante el primer cuatrimestre. Entonces, la primera definición es que continuamos cursando virtualmente, esto es importante porque había muchas dudas, con lo cual seguimos con la cursada virtual, y luego, si tenemos cursada presencial, la empalmaremos con la cursada presencial, y si no, continuaremos con las clases virtuales, iremos viendo las distintas situaciones que se presentan. En el marco de mantener la cursada virtual, vamos a empezar a hacer algunos cambios, a adaptarlo, esto es nuevo tanto para ustedes como para nosotros, y el primer cambio que espero que les genere una sonrisa en sus rostros, es que vamos a empezar a ralentizar la cursada. Vamos a hacerla. Hemos visto los resultados de la encuesta, estoy muy contento y le doy infinitas gracias por contestar la encuesta, la participación de ustedes es excepcional en el curso, las ganas que le están poniendo, tanto en el completado de la encuesta, como en todos los trabajos y guías de clase que están haciendo, la cantidad de visualizaciones que van teniendo las distintas clases y videos en YouTube, la participación de ustedes en estas clases de Zoom, la verdad que estamos muy contentos, se los quiero agradecer, se los quiero reconocer, lo tenemos muy claro el esfuerzo que ustedes están haciendo, sepan que nosotros también hacemos un gran esfuerzo para sostener la cursada en estas condiciones, y dado que estamos recabando esos datos de la encuesta y que estamos aprendiendo conjuntamente con ustedes en el desarrollo de este curso virtual, una decisión que tomamos es empezar a ralentizar un poquito el curso. ¿Cómo se va a materializar esto? El miércoles que viene va a haber una clase de repaso, no vamos a empezar con un tema nuevo, La idea es, se subió una guía de preguntas por la clase 4, que es la de control judicial de constitucionalidad, Maduro vs. Madison, una guía que es mucho más corta de las que venían haciendo, hemos tomado como decisión acortar las guías, hacer menos preguntas, que haya preguntas más para pensar que para repetir lo que dicen los textos, y de manera tal, de no dar un contenido nuevo que sería debido a un proceso sustantivo en la próxima clase, sino que la próxima clase sea de repaso, y que todos los que están retrasados tengan tiempo para ponerse al día con los trabajos prácticos y las guías de lectura que les faltan, y los que estén al día puedan descansar. Básicamente, si quieren repasar un poco, siempre es bienvenido, pero la idea es darles un poco más de aire, que tengan una semana tranquila, van a ser dos semanas mucho más tranquilas, porque recién, debido a un proceso sustantivo, lo vamos a ver de acá a 15 días, con lo cual vamos a dejar de subir videos por una semana, vamos a subir los videos de interpretación, y luego no vamos a subir nuevos contenidos, entonces ustedes van a tener, para dentro de 15 días, que tener listas todas las guías, que hoy son cuatro guías, no, tres guías de lectura, y los dos trabajos prácticos, la idea es que en estos 15 días se pongan a tiro con esto, que nos permita, y les permita a ustedes también repasar los contenidos del primer módulo, hoy se terminaría lo que nosotros llamamos el primer módulo, que sería el módulo teórico del curso, con lo cual nos permite hacer un parate, repasar, y empezar con el siguiente módulo de derechos, y de la parte más, si quieren, dogmática, del curso, sobre bases firmes, de tener leída, y masticada la parte teórica, en mayor profundidad. A su vez, también se da, que son las Pascuas, con lo cual, para muchos, y muchas festejarán las Pascuas, así que van a tener unas Pascuas un poco más tranqui, por lo menos en lo que respecta a nuestra comisión. ¿Está bien? Luego, otro cambio que vamos a hacer es, no va a haber parciales eliminatorios durante la cursada virtual. O sea, nosotros teníamos pensado, en el cronograma inicial, tomar un primer parcial, y un segundo parcial, en circunstancias normales. Y veníamos viendo, como supuestamente volvíamos a clase el 13 de abril, habíamos mantenido por ahora ese cronograma. Bueno, ese cronograma lo vamos a modificar. No va a haber primer parcial eliminatorio. ¿Está bien? Con lo cual, todos van a poder seguir cursando la materia, más allá de cómo les vaya en el examen, que sí vamos a tomar. Vamos a tomar un examen domiciliario, que básicamente sería con el contenido del primer parcial. Ese examen va a tener nota, pero aquellos que sean reprobados, no van a quedar afuera de la materia, ni van a tener que dar un recuperatorio. ¿Está bien? Ese examen va a tener una nota, que nosotros vamos a tener en cuenta, cuando los califiquemos finalmente, y a quienes les vaya bien en ese examen, y esto lo quiero remarcar, ¿Está bien? A los que les vaya bien en ese examen, van a tener un examen final, más liviano. ¿Por qué? Porque vamos a poder concentrarnos, en los contenidos sobre los cuales no los hayamos evaluado, esto ya va a estar de alguna manera evaluado, y podrán tener un examen final, un poco más descansado, por así decirlo. Los que reprueben o no hagan el parcial, vamos a tener que tomarles en el final, todo el contenido, sin poder tener esta instancia de evaluación, como para también poder hacer un seguimiento. Con lo cual, el examen va a tener varias funciones. Por un lado, ayudarlos, en el caso, ayudarlas, en el caso de que les vaya bien, para la evaluación final, para nosotros también tener un estado de situación, de cómo vienen estudiando, y el grado de comprensión, y prepararnos mejor para la continuación, tanto virtual como presencial del curso. ¿Está bien? Es probable que si tenemos curso presencial, a partir del primero de junio, haya parciales o no, todavía no está decidido durante la cursada presencial. Lo que está decidido hoy, es que va a haber un examen final, obligatorio para todos, ¿está bien? Con lo cual, la idea nuestra es, si hay clases presenciales, aprovecharlos con todo, para dar contenidos, ayudar a los que, rezagados de la parte virtual, y, darles la mejor, el mejor nivel académico que podamos, de cara a esa evaluación final. También tengan en cuenta que, nosotros no somos extraterrestres, aunque lo parezca, por lo menos yo, y, nosotros sabemos, las dificultades que ustedes tienen para estudiar, para seguir el curso, este no es un cuatrimestre normal, y, eso va a ser tenido en cuenta, en todo momento, durante este cuatrimestre anómalo. Respecto de, hasta qué clase, tenemos que ponernos al día, la idea es que se pongan al día, hasta esta clase, hasta interpretación, en la clase 5. Una vez, con lo cual, nuestra idea es que, en estos 15 días que quedan, puedan, completar, todas las guías, y los trabajos prácticos, que van, hasta la clase 5, de interpretación. Si, ustedes ya lo tienen hecho, porque están al día, van a tener, tiempo para, relajarse un poco, ¿está bien? y dedicarse a otras materias, o las otras cosas que tengan que hacer. Esta decisión, la hemos tomado, teniendo muy en cuenta, también, el resultado de la encuesta, y de lo que nos han dicho, y, en vistas al esfuerzo que le vienen poniendo. ¿Está bien? Nosotros vemos que ustedes están respondiendo muy bien, están haciendo un esfuerzo muy destacado, y, entendemos que, a su vez, el cuatrimestre, al seguir hasta el 15 de agosto, también se dilata, tenemos más tiempo, con lo cual, no hay ninguna necesidad de correr, y, lo mejor que podemos hacer nosotros, es garantizar que ustedes, comprendan, los temas, que tengan tiempo para procesarlo, ¿está bien? Y, no hay ningún apuro. Lo importante es estudiar derecho constitucional, y poder pensar, los distintos temas, y no correr. ¿Está bien? Esto, a veces, la denominación de carrera, de la carrera de derecho, de las carreras universitarias, a veces nos lo hace olvidar. Las guías son obligatorias, con las guías, vamos a también a empezar, como habrán visto, no somos estrictos con los plazos de entrega, ¿está bien? Con lo cual, la idea es que en estos 15 días, se pongan al día, que empecemos todos, en un mismo nivel, dentro de 15 días, la próxima clase, hacer una clase de repaso, y a partir de ahí, las guías van a tener, fechas de entrega, de 15 días, no de una semana. ¿Está bien? La idea es darles, dos semanas, para que puedan hacer las guías, con lo cual, van a tener, mayor la actitud de tiempo, a medida, que tampoco vamos a ser, hiper rigurosos, no es que vamos a, no aceptar una guía, que está presentada, fuera de tiempo. Donde sí, somos más rigurosos, en cuanto a los plazos de presentación, es con los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque los trabajos prácticos, los corregimos en clase, con lo cual, y la idea, de los trabajos prácticos, es que ustedes se enfrenten a un problema, con los textos, no con la explicación. A ver cómo se desenvuelven, y qué entendieron de los textos. Entonces, cuando ustedes hacen un trabajo práctico, después de la clase, desde ya es válido, desde ya está bueno, pero no tiene la misma riqueza, que tiene un trabajo práctico, hecho sin la clase, y solo con la lectura del material, y lo que ustedes hayan entendido, porque eso nos permite, nosotros después, corregir los problemas que se presenten, en la clase. ¿Está bien? Esa es la dinámica, del trabajo práctico, y por eso, queremos siempre que lo entreguen, antes de la clase, por eso en general, pedimos que lo entreguen el domingo, para poder tener tiempo para leer, porque hay que leer un montón de trabajos, y bueno, no se leen solos, entonces, por eso pedimos que sean, primero, por antes de la clase, y además con alguna anticipación. ¿Está bien? ¿Cuándo sería el primer parcial domiciliario? En principio, como vamos a correr toda una semana, el examen domiciliario, también va a pasar una semana. ¿Está bien? Esto lo vamos a estar definiendo, en estos días, y respecto del examen domiciliario, quiero decirles que hemos decidido, modificar la extensión de tiempo, durante la cual van a tener, para hacer el examen domiciliario, ustedes vieron que en el programa, el examen domiciliario, es el fin de semana, el primero de mayo, y es un fin de semana, o sea, se carga un viernes a las seis de la tarde, y hay que entregarlo el domingo, a las 23.55, ya tienen 56 horas. Lo que hemos decidido, para este curso virtual, es que el plazo para la entrega del examen, para que desde el plazo, desde la suba del examen, hasta la entrega del examen, sea de una semana. Van a tener una semana, para hacer el examen domiciliario, y efectivamente, el examen domiciliario, sí va a tener una fecha de entrega, concreta y fatal, y no vamos a aceptar entregas de ese examen, por fuera de ese plazo. ¿Está bien? Lo único que va a tener una fecha fatal de entrega, el que no lo entregue, el que no lo entregue en tiempo, ya no va a ser calificado. ¿Está bien? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden levantar la mano, liberar el micrófono, no hay ningún problema, no tienen por qué usar siempre el chat, por favor, así los escucho un poco, la idea de esta clase es escuchar. Bien. Ya hablamos de la evaluación, hablamos de los trabajos, hablamos del carácter no eliminatorio, creo que he referido a todo el contenido del mail que hemos dado, y ahora vienen las dudas que les hayan quedado, por favor. A ver, acá hay una pregunta. O sea, ¿qué próximo trabajo práctico con fecha de entrega del 12 del 4? No lo hacemos. Ese, creo que, si mal no recuerdo, es el de autonomía. El de autonomía lo van a hacer para la clase de autonomía, que de ahora van a pasar tres semanas. ¿Está bien? Con lo cual, tienen mucho más tiempo para hacerlo. Si lo quieren ir haciendo, ya se lo van sacando de encima. Pero digo, la idea es justamente permitir que los que vienen retrasados se pongan al día y los que vienen al día tengan un descanso. Eso lo administran ustedes, que es lo bueno de este curso virtual. ¿Está bien? Que podemos manejarnos los tiempos de una manera más autónoma, más de acuerdo a cada uno. ¿Alguna duda más? Por favor. Bueno, entonces, repasamos las decisiones que hemos tomado más importantes. Uno, sigue el curso virtual. Continuamos todos los miércoles a las 11 de la mañana teniendo nuestras clases. Cada tema se va a dar en el orden que está en el programa. Se van a preparar videos para YouTube a vez de subir las clases de suma a YouTube. Y vamos a seguir con la misma dinámica que hasta ahora de dar un tema por semana. Seguramente vamos a adicionar algún tema. Por ejemplo, derecho de emergencia, que creo que es clave para este momento en donde vivimos en una situación de emergencia y se dictan normas de emergencia todo el tiempo. Vamos a tener una clase de emergencia pública. Pero básicamente el temario va a ser igual. Vamos a seguir con clases semanales. La próxima semana vamos a tener una clase de repaso como para poder hacer un cierre del primer módulo teórico. Y vamos a no dar un trabajo, una nueva guía de lectura. Ahora, en realidad dimos una guía de lectura respecto de la clase 4 de la clase de control judicial y constitucionalidad que subimos ayer esa guía de lectura tienen 15 días para contestarla y la idea es que en estos 15 días todos se pongan al día con las guías de lectura que mandamos y que son 3 y los trabajos prácticos que mandamos que son 2. Los que ya le hicieron podrán descansar. vamos a tomar un examen en la primera semana de mayo para lo cual van a tener toda una semana para hacerlo. Ese examen va a tener una nota pero los que reprueben ese examen no van a quedar afuera. ¿Está bien? Y esa nota va a ser tenida en cuenta al momento del final que va a haber la instancia de evaluación de toda la materia. va a ser un final obligatorio cuando nos volvamos a dar las caras de forma presencial que es lo que exige la universidad. La universidad prohibió la posibilidad de rendir virtualmente aprobando la materia. Con lo cual la aprobación de la materia sí o sí va a ser en una etapa presencial que va a ser de carácter final. Los que les haya ido bien en el primer parcial van a tener un final más tranquilo porque vamos a poder tener el conocimiento respecto de cómo les fue en el primer parcial y seguramente en el final no hagamos demasiado hincapié más allá de que podamos hacer las preguntas que consideremos pero van a tener un final más sencillo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Libere el micrófono y hable, por favor. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con estas medidas que hemos tomado? ¿Les parece que tenemos que tomar otra medida? No me dejen hablando solo, por favor. No me dejen hablar, no. Vale, vale hablar. ¿Hay preguntas acá al costado? El final, en principio, la realidad es que no lo sé, pero los finales son orales, ¿está bien? Con lo cual, siempre que hay un examen final, el examen final es oral. Si hacemos alguna modificación, la comunicaremos en su momento, pero prepárense para un examen oral. No lo sabemos si va a haber segundo parcial domiciliario. Esperemos que a la instancia del segundo parcial ya estemos en clases presenciales, ¿está bien? Y cuando estemos en clases presenciales veremos las condiciones en las que estamos en las clases presenciales. Mi idea hoy no sería perder el tiempo con evaluaciones durante el poco tiempo de clases presenciales que vamos a tener, ¿está bien? Mi idea es aprovechar esas clases presenciales para dar clases, para resolver todos los problemas que se hayan generado durante la etapa de virtualidad. Y, por favor, además de usar el chat que está buenísimo, hablen. Ahí abajo dice mute, sacan el mute y pueden expresarse como se expresan seguramente normalmente en estos días por día virtual. Bien, a mí no le funciona el micrófono, 10 puntos, escriba, pero a los algunos más le debe funcionar el micrófono, ¿está bien? Así que, por favor, puede hablar. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte y vamos a ir a la segunda parte de la clase, que es la clase propiamente dicha de interpretación, donde vamos a resolver y charlar sobre el trabajo que tenían para hoy y donde los vamos a escuchar a ustedes. Si esto se mantiene así de que no hablan, va a ser un embole la clase de interpretación, así que les pido, por favor, no voy a una clase más que salida y vamos a hablar sobre el caso y los quiero escuchar a ustedes. Así que,